Ya se viene por la pampa La montaña y la ciudad Por el río y por el mar La alianza y la dignidad Se viene un país distinto Por arriba y por abajo Por razón y por instinto La Argentina del trabajo Un país distinto llega Lo digo y no me arrepiento Un país que nos entrega La Argentina del respeto Cantando con esperanza Pa' que cubren las heridas La carrera de la alianza Para mejorar la vida Una alianza va llegando Con Fernando y con el chacho La alianza se va acercando Sólida como el quebracho Viene con las manos limpias Con amor y rebeldía Una alianza solidaria Con pasión con alegría Ya se viene el desafío A la hora de votar De seguir empantanados O para siempre cambiar Cantando con esperanza Pa' que cubren las heridas La carrera de la alianza Para mejorar la vida De seguir empantanados La carrera de la alianza La carrera de la alianza Gracias.